Hola amigos del canal Random, aquí estamos de nuevo con el pepinelo en la distancia para hacer un no son errores de películas ¿Por cuál vamos ya, Pourrupu? Creo que es el 16 16, bueno ya sabéis que esta sección es inagotable porque hay un montón de comentarios dignos de leerse Pero lo primero es lo primero, recordad que Youtube quiere matar este canal Así que vamos a estar subiendo películas horribles, resúmenes sin errores y contenido nuevo en Canal Random Cine Que lo tendréis en la descripción, ¿vale? Suscribiros que por algún motivo ese se avisa, pero este no Pero bueno, vamos a lo importante, no son errores de películas, cuéntanos qué es esta sección, Pimporru Bueno, que cuente qué es esta sección Sí, en la parte 16 explicas qué es, porque no lo hemos hecho nunca Bueno, pues son una serie de comentarios donde la gente dice que los errores que mostramos en las películas Pues que no son errores, que no los hemos inventado o cualquier otra excusa Vale, así que pues comenzamos... ¿Por qué podríamos comenzar, Pimporra? Así que comenzamos por... ¡El mundo perdido! El mundo perdido, o sea, me pregunta por qué vamos a comenzar y lo dice tú El que se pierde en el bosque cuando le dan ganas de ir al baño se lo comen los compis No se sobreentiende que muere por el agua roja Sí, compañero, sí se sobreentiende Si no se ve el cadáver, se da por sentado que ha muerto, eso significa sobreentiende Bueno, aquí el comentario me genera varias dudas y quizás no lo ha entendido Bueno, la primera duda que es, se lo comen los compis Pero los compis del mercenario son los propios mercenarios, ¿no? Es canibalismo ¿Pero qué dice? Yo que sé lo que pone ese, se lo comen los compis ¿Qué compis? Los compis son los mercenarios Los compis son los pequeñitos, paleto Y bueno, que se muere por el agua roja O sea, lo mismo entiende que como el agua es roja, ¿no? Por la sangre, a lo mejor no entiende que es por la sangre Y que aparece agua roja y que ha muerto por agua roja, no lo sé, ¿no? En la escena, Q parece un maizal y están los raptores Sí que están para los buenos y para los malos No, entran los malos, se los comen todos Entran los buenos y pasan tranquilamente Luego ya se los encuentran en la base Sí, no... De hecho, creo que ni se encuentran cadáveres ni nada Pero, bueno Cuando le da la vuelta al coche, no le dan la vuelta para ver al mismo raptor Si no cuban en grupo y es otro distinto Cuéntanos esto, Purrupo, que me lo has explicado antes A ver, cuando le dan la vuelta al coche Están ahí que parece que juegan al pilla-pilla con un raptor, ¿no? Y claro, el raptor les está siguiendo Cuando le dan la vuelta al raptor, ¿le sigue el mismo raptor? ¿O es que el otro raptor, no sé? ¿Les deja de seguir el raptor y aparece otro y del otro nos olvidamos? No, es el mismo raptor La base no es que estuviera lejos Sino que estaba abandonada No tenían que huir de una punta a otra Eso se sobreentiende En fin, si vas a criticar una película Te aconsejo que no la veas X16 y lo bajes A un X4 crack ¿Qué tiene que ver Que esté abandonada para que esté lejos? Es que una cosa no Una cosa no excluye a la otra, compañero A ver, nosotros que nos quejamos es A ver, y esta gente cuando iban a trabajar Se tenían que ir desde el puerto a la base A la base que está lejos Oye, pues Pues claro que está abandonada Porque el recinto, todo eso lleva abandonado años Claro que está abandonado Claro que está abandonado Pero a ver, que tenían que ir de una punta a otra En algún momento han ido allí Y está aislado de todo Es que no tiene sentido La casa de Cera Donde casualmente se está celebrando un funeral Los funerales se celebran Cuando ves un comentario así No le das mucha más importancia Pero cuando ves la cantidad de gente Que se hace la misma pregunta Te planteas ¿Qué hace la gente en los colegios? Vamos a ver Yo os quiero, de verdad Yo os quiero Esto por descontado Pero tan difícil es coger un diccionario Pini, abre el diccionario Que tú lo tienes por ahí Se considera realizar un acto formal Con solemnidades Que este requiere Es que celebrar no significa Que sea siempre una fiesta A ver, celebrar es Hacer algo Simple y llanamente No hay más Pero no sé Oye, que lo mismo Pues la gente Cuando escucha celebrar O celebración Yo que sé Entiende que es una fiesta Si no, no me lo explico También te digo una cosa Dependiendo de quién haya muerto Puede que haya una fiesta también ¡Destino final! Mira, primero ¿Por qué al protagonista negro Lo llamas Candyman? Y segundo ¿Por qué dices Que hay que hacerle caso Porque es su cultura? Me gustaría Que lo aclararas En público ¿Que lo aclarara en público? No sé, oye No entiendo No entiendo esto a qué se refiere Pimporru ¿Cómo que lo aclare en público? ¿Tengo que dar una rueda de prensa O algo así? No sé Yo creo que En su cabeza Pensará que esto se refiere A algún tipo de comentario racista Primero porque no sabe Que es Candyman No Pero bueno A ver Que Candyman es Porque es el mismo actor Que hizo las películas de Candyman No tiene vuelta de hojas Y porque es su cultura Pues es una muletilla nuestra Es su cultura Hay que respetarla Pero si Tú crees Que Que por el hecho De ser negro Hemos soltado ese comentario Oye Pues andas un poco perdido La verdad Está muy bien ¿No? Sale el movimiento este Black Lives Matter Protestando porque la gente A los negros Los llama Candyman ¿Eh? Es que ¿Qué? ¿De verdad? ¿De dónde sale esta gente? ¡Waley Wonderland! Nick El prota sufre estrés postraumático En una escena de la película Muestran varios niños Siendo atacados Uno es Nick Él es un ex militar Por eso tiene Esos tis nerviosos Con la alarma La gente del ejército Sabe lo estricto que es Los delazos de la máquina De arcade Puede que sea una forma De recuperar su inocencia Niñez Que limpia el local Con tanto cariño Porque antes fue feliz En ese lugar Lo quiere salvar Del mar de los asesinos Por eso evita Que lo quemen ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué estás diciendo? A ver Esto tiene Pinta de Esto tiene pinta De que se lo ha inventado Todo ¿Vale? Porque no hay una referencia A nada de esto En toda la película No sé Lo mismo lo ha visto En algún vídeo de YouTube Donde Nada Un final explicado De esos ¿No? No lo sé Pero Final explicado El final que me invento yo Que ni siquiera El director sabía ¿No? Todos esos que hay Hombre a ver Lo de Que uno de los niños Atacados Es Nick No sé Se sobreentiende Que Nick Pasa por primera vez Por ese pueblo O sea Se le abría el coche Y para ahí Y no No tiene ningún otro motivo Para ir allá Es que Es accidental Es gente random Que pasa por ahí Y ya está Y simplemente este tío Porque No sé Porque Yo qué sé Porque no tiene ningún sentido Puede matar unos peluches A puñetazos Algo que parece ser Que la gente del pueblo No pudo hacer En 20 años De historia Pero Bueno Los tics nerviosos Con la alarma Porque es militar O sea Que como Que como tocan Diana Los militares Se traumatizan Para toda la vida ¿No? Y todos los Todos sabemos Que los ex militares ¿Vale? Luego en su casa Tienen una alarma Cada hora Para beber Coca-Cola O lo que mierda debiera Tienen un Tío de verdad En mi vida Las o de la máquina De arcade Puede ser una forma De recuperar Su inocencia Niñez Pero qué dices Pero quién te ha dicho Que haya perdido Su inocencia O sea Y tomarte un refresco Tomarte un refresco Te hace recuperar A tu niñez Es que Con 20 y pico de años Ya no puedes tomarte Un refresco Pero a ver Que cuando eres niño Tus padres Por lo general No te dan refresco Y menos bebidas energéticas Coca-Cola Sin cafeína Esas cosas Pero un Red Bull A un niño Mal No sé Lo mismo Fue la niñez De un niño militar Vete tú a saber Que limpies local Con tanto cariño Es porque antes Fue feliz en ese lugar Que no ha estado nunca Allí Que no ha estado nunca Madre mía De verdad Tío A ver Este es el problema Aquí me voy a tirar piedras Contra mi propio tejado Es el problema De no ver películas Y ver vídeos en YouTube ¿Vale? De ver a A A bueno A muchos Muchos clónicos Que hay últimamente ¿Vale? Ese es el problema Porque cualquiera Puede decir cualquier chorrada Y luego llegan estos Y se lo creen Sin ver la película ¿Vale? Ese es el problema En fin Pepinero Otro más Ninja Dragon Perdona 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 ¿Me estás diciendo Que hay alguien Que ha defendido Una película de ninjas De Richard Harrison ¿En serio? Eh... Sí Eso parece Vamos a ver Pero si estas películas Son totalmente ilegales Para el que no lo sepa A Richard Harrison Grabó escenas Para una película Y esas escenas Las fueron poniendo En otras X No se sabe a ciencia cierta Cuántos son 15-20 películas Sin ningún tipo de permiso O sea El propio actor Dice que son mierda Que nadie debe verlas Y que Godfrey Ho Es absoluta escoria Por hacer eso O sea Hay alguien que ha defendido esto ¿Vale? Vamos a verlo Mira Cuestión de gusto No puede decir Que son horribles Era otra época Otra mentalidad Estás criticando Películas de los años 80 Te voy a dar un buen consejo Amigo Un buen youtuber Eres crítico De cine Sabes respetar Cualquier tipo de arte Y más si estás hablando De los años 80 Como si tu vídeo Fuera muy bueno No estás muy mal Te acabas de ganar Un dislike Y nunca me voy A suscribir a tu canal Es más Voy a bloquear tu canal Para que nunca Tener Que volver a verte Mientras viva Nunca tener Que volver Madre mía De mi vida Yo esto De verdad De verdad O sea En serio O sea Bueno para empezar Es de los 70 ¿Vale? Punto 1 De los 70 Esta película La película original Vete tú a saber De cuándo es Porque esta imagen No es de los años 80 Y en segundo lugar Que el propio Richard Harrison El propio actor Dice que son mierda Que nadie debe verlas Esto no le puede gustar A nadie Y va esta persona Sin tener Ni puta idea Es decir A defender A una peli de ninjas De Richard Harrison Que es una peli vieja Con un actor Que le van intercalando Con tiros de cámara Y con diferentes Calidades de cámara E incluso Con diferentes formatos A veces Y me estás diciendo Que no me puedo meter Con ella Y que un buen crítico De cine Debe respetarlo Cuando ni el protagonista Lo respeta Estamos tontos ¿O qué pasa? Prendator 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 Sí, así se dice A partir del minuto 8.79 Ya comenzaste a poner Escusas estúpidas Y errores incorrectos Papi Hay más errores En tu vídeo Que en la película Esto suele pasar Entonces a esta gente Siempre les contestamos Lo mismo Dime uno Explícame la película Normalmente no contestan Pero cuando contestan 9.50 10.10 10.30 Esos errores Según el pibe No tienen nada que ver Con la trama de la película Porque el hecho De que un militar Sepa manejar un helicóptero Es una falta Es un militar Obvio que sabe Manejar un helicóptero Perdona ¿Qué coño tiene que ver Una cosa con la otra? Puede ser Sabe manejar un helicóptero Si es piloto Si es militar De los que pega tiros Pues no tiene por qué saber A ver Esto es muy absurdo O sea Va al ejército Y ya sabes Pues Conducir Jeans Tanques Helicópteros Son Son marines Vale Entonces lo saben hacer todo Tienen el cursillo de marines Vale Y te pilotan Un helicóptero Un portaaviones Lo hacen todo a la vez Increíble Madre mía No sé Oye que a lo mejor Como Nicolas Cage Decían que era piloto Pues era Militar en Willy Wonderland Lo mismo también Se había manejado Un helicóptero ¿No? Estaba traumatizado Porque le tenía que echar Gasolina cada hora Al helicóptero El helicóptero Chupaba mucha gasolina Ahí los dejen En minutos 10-10 Comenzó a meter Tontería Y errores absurdos 9-50 Y 10-30 Errores Que no están bien hechos Bueno a ver Vamos a repasar el momento A ver Que nos podemos equivocar Y casualmente Encuentra otro mapa Que lleva a la nave Ahora es el turno De Makenna Y los locos Que casualmente Uno sabe pilotar helicópteros Casualmente otro era topógrafo Y sabe interpretar el mapa O sea que si yo hago una cadena de casualidades Casualmente 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 Pasa esto Y casualmente pasa lo otro Y casualmente Porque oye Porque le conviene al guión Simple y llanamente Y lo resaltamos Pero le estamos diciendo Que casualmente Que un tío casualmente Yo que sé Necesite encender Una hoguera Y tenga ahí Pues un mechero Hombre Pues una casualidad Ahí es conveniente ¿No? Pero Simple y llanamente Es un concepto Que se llama Conveniencia de guión O casualidad narrativa Solo que a veces Está demasiado forzada Y ya está No hay vuelta de hoja Y el siguiente El del 10-30 A ver Pero peor aún Es el mal ejemplo Que le da a su padre Matando a sangre fría A un hombre desarmado Pero da igual El niño ni se inmuta Padre del año Vale ¿Y cuál es el error? Decimos que Joder Que mata Que lo mata Delante el niño Y que el niño Está encampante Un poco Un poco psicópata El niño también Te digo El niño Ni se asusta ni nada Mira Le ha atravesado El ojo Y Piernillo va Venga Otra cosa Dame Dame la consola Bueno Espérate Que rectifica ahora El último comentario Rectifica Vale El vídeo estuvo bueno Excelente Pero en algunas partes Fueron un poco exageradas Pero por lo demás Estuvo bueno Bueno Oye Pues me alegra Que te haya gustado Un beso Y que te gusten los demás Pepinalo ¿Hay algo que quieras añadir Para despedir Esta humilde Sección Esta parte Ya es que ya no sé La parte 16 Esta especial parte 16 O no quieres decir nada A ver Yo lo que veo De este hombre Ha puesto un montón De comentarios seguidos Para decir lo mismo Pero luego dice Que el vídeo está bien Así que no entiendo Todas las críticas En fin Que esto de los comentarios Que son infinitos Y bueno Chavales Consejo random Vale Antes de escribir cualquier cosa Pensad lo que vais a poner Porque Si no Luego acabáis En un vídeo de estos Y si no sabéis Que significa una palabra Antes de poner cosas En serio Miradlo en el diccionario Os vais La RAE Y escribís la palabra Y ya está Tardáis 10 segundos Y No Nadie se va a reír De vosotros Sí Que solamente pongamos Comentarios divertidos Bueno Pepi Despide el vídeo Venga Bueno chicos Ya sabéis Canal Random Cine El nuevo canal Estamos subiendo ahí Todas las películas horribles Estamos Subiendo recopilatorios Los vídeos de errores Pero sin los errores Y un montón de cosas más Que iremos poniendo Y el canal principal Pues Estamos a la espera De que reaccione Y mañana va un vídeo Mañana va un vídeo Que llevo 6 meses Queriendo hacer Pero no he hecho Por falta de tiempo Lo he hecho de vacaciones Mañana va Recordad Que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse A Canal Random Cine Que es gratis Hasta luego Que nariz ha sido eso Hola amigos del Canal Random Y bienvenidos A una nueva sección De películas horribles No esto no Espera Empieza otra vez Hola amigos Del Canal Random Aquí estamos de nuevo Para hacer una nueva sección De películas horribles Joder No esto es A ¡Suscríbete al canal!